A DÁRMELA para hacer al memo es lo que le pide si espera la verso ya se decide ¡Adórsela! Compa class, sino musical Cuando me trepüentan imá no es para guiármela Es porque me gusta ver a la regla y sudar Cuando con mi música en la botella A joder porque ella tiene el bal en su mente Pero que no se me descuide Mi voz levanta para que tuene el Ramos Clown Cuando se me está en DJ de kilo no me bum Quien va debe tener a la Yeah Cuando sepa que la música del memo no es de parcaldón Cuando me bebe que cae ánima En eso no hay nada que buscar, ¿ok? Choperana Bersilla se decide A compro hacer el mal en lo que le pide Choperana Bersilla se decide A dármela Well, Wisin y Yandel No fui el tres Destruyendo máquinas erráticas en este juego Well, público atento a lo que yo estoy diciendo Los envidiosos están maldiciendo Y es que Yandel ya va a sacar huela Envidia nos quiere ver mal Pero va a fracasar Habrá tensión, así que precaución Porque ven en el área, causo cuábulos No hay obstáculo Cuando Yandel saca el básculo No insinuó Este dúo no se hagas plagas No saben en qué mundo vagan Feel the pain, intern your brain We see that my game Y como Green Bay Pues nada diferente Del mi flow el dueño Me concentro Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere Vamos a detonar las mareas Si que estamos viendo So, pégate lady Que tráeme la busca Tú llámate a Daisy Ya estoy ready Apúntate lady Sexy, baby girl Tú me pones crazy Si que estamos viendo So, pégate lady Tráeme la busca Lo llámate a Daisy Ya estoy ready Apúntate baby Vengo virao Cruzao La compra chereando Porque estoy apagao Soy como hierba mala Que nunca muere No fear Mafia que no se detiene Mueve a estallar La que te viene a cantar La camufina Tiro con sabor Y controla Dura Oye como suena Fuerta morena Cuando voy yo a cantar Le doy sin pena Es el polaco Elito No fear In the dead line Porque campeando por ahí Montando nebulas Con el polaco Pobre de ti chamaco Mentalmente es que ataco Como un 44 automático De más agres Yo soy fanático Me acusan de lunático Un paso errático Y dejo de ser simpático Aplico castigos básicos Sin matemáticos Con rimas más secuencias Que el océano atlántico Fantástico Si eres dueño De algo que yo era dueño Eso a mi ya no me quita el sueño Porque no es mi empeño Quedarme con una gata Después de un dileleño Porque le enseño Que no hay tanga más sabrosa Que la de este morico atriqueño El primero que quiero en la guerra es a falo Si lo que canto es un mito Tú cuando cantas rimas con mi palo Las nalgas te talo Te demuestro como está yo charro No eres mi adversario Puercos mueren a diario You know MC Cassidy tiene el flow I am the original role model Hip hop crazy desesperado Yo polaco Bebe quiere que no encienda en tarima Con veinte mil rimas de agonía Yo ¿Quién lo diría? Ay, c***o Y sufico quien c***a No fío, keep it real Mientras muchos hacen orgía Here we go Yo, 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 yo